¡Mejores cosas! ¡Mejores cosas! Esas son las negras que ya cogió Ella cogió y ya... Ah, pero esa era la basura Va a tener mejores Mejor va a tener mejores Venga Matos, lo que hace por el trago ahí Lo que hace por el trago En la basura Doctor Dennis Curie Buscando trago en la basura ¿Qué es eso? ¿Y vos qué? Un botella... No, botella de agua como de agua mamita No se que van a estar llenas de basura por acá Si hasta un recogedor ¡Esta buena! ¡Llévatelo! ¡No, no, no! ¡No, mira! Poniendo el agua para la mamita Para la cena del 24 de diciembre del 2020 Sobrevivientes de la pandemia ¿Qué le decía la mamita? Todos Maracuya con la cerveza Póngale solo aquí Tres dolarazos ¡Qué bestia!